Nos encontramos en Asunción del Paraguay y no podía dejar de venir a visitar a la doctora especialista en plástica ocular, Anarí Barreto, aquí con nosotras. ¿Cómo estás, Anarí? ¿Cómo estás, Anarí? Bien, muy bien. Muy feliz de estar en tu consultorio, tiene un consultorio bellísimo que ya después le vamos a ir mostrando imágenes y vengo para hacerle la entrevista accesiblemente para que ustedes la conozcan y sepan esta especialidad que no es muy común, ¿verdad, doctora? No, no somos muchos. No somos muchos. ¿A qué se dedica y qué significa especialmente la plástica ocular? Bueno, antes que nada, bienvenido. Voy a empezar un poquito a definir lo que es la plástica ocular. Somos oftalmólogos que nos dedicamos al área periocular. ¿Qué quiere decir eso? A todos los problemas de los párpados, la vida de los animales y la voluntad. Dentro de los tres, los problemas funcionales y también estéticos. Y dentro de los estéticos tenemos los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Especialmente enfocados a refugnecer o embellecer la mirada. Bien. Si una persona tiene como la mirada cansada, chiquitita, como la vista, cuando uno da la sensación que no ve bien o de viejito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que a uno se le va cerrando el ojito. ¿Sí o sí tiene que ser quirúrgico o está la otra opción, digamos, la no quirúrgica, para poder abrir esa mirada? Sí. Bueno, básicamente, la evaluación tiene que ser individual porque la causa puede ser diferente en tu caso y en mi caso. O sea, hay pacientes que sí necesitan cirugía y hay otros que pueden optar por un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico se basa en uso de ácido alurónico combinado, muchas veces diferentes, usos de diferentes tipos de ácido alurónico. Toxina botulínica también ayudan y también está la línea para mejorar la piel y periódica. Todo eso son tratamientos de apoyo y de soporte que nos dan un gran deporte, un repobrecimiento de la mirada sin cirugía. Doctora, ¿y ese tratamiento no quirúrgico se logra en un día? ¿Se logra en una sesión? ¿Tienen que venir varias sesiones? Podemos lograr en un solo día, ¿sí? El efecto es inmediato, no necesita reposo, esa es la ventaja. Utilizamos, dependiendo de las características del ojo del paciente, podemos utilizar uno, dos, hasta tres productos. ¿Sí? Pero el paciente ya se ve de forma inmediata con el sexo. ¿Y cuando es quirúrgico, hay casos donde el paciente tiene la opción de un sistema quirúrgico y un quirúrgico? ¿O directamente hay gente que no tiene otra opción y que realmente tiene que ir a un tratamiento quirúrgico? Sí, como yo le digo, hay pacientes en donde el exceso de piel es tanta, que el tratamiento no quirúrgico no es una opción. O sea, va directamente a una de cirugía. Pero hay pacientes en donde tiene un exceso de piel de forma intermedia, digamos, o una calidad de la ceja, que muchas veces esa es la causa del desesperto de mirada cansada. Pero no a algún grado tan avanzado, entonces puede optar por una opción no quirúrgica hasta que se haga el tiempo, se organice o le toque un momento ideal para la cirugía. Pero la cirugía necesitamos un periodo de reposo de siete días, por lo menos. Entonces, muchas veces hay época del año que uno no puede por contienes laborales y entonces el paciente opta transitoriamente por un tratamiento no quirúrgico. La parte quirúrgica, para que la gente, el público que nos ve, entienda en qué se basa, cómo es el procedimiento, cuánto tiempo dura la intervención, cuánto tiempo dura la operación. Sí, pero en conveniencia a una mirada nosotros valoramos tres cosas fundamentales, la ceja, el cuárpado superior y el cuárpado inferior. El nivel de la ceja es muy importante en el marco de la mirada, como yo digo, es la reina del rostro, el día de la ceja. Entonces, evaluar un poquito el nivel de la ceja, si es que necesita en la cirugía subir la ceja o no, si hay exceso de piel solamente, si hay bolsas de grasa también, o la caída del párpado se debe a una disfunción del músculo que causa esa caída o esa mirada de camiseta. Eso en cuanto al párpado superior. Luego tenemos el párpado inferior. Si es que hay bolsas, si es que hay solo exceso de piel, o sea, son varias cosas que valoramos. Pero, por lo general, una cirugía de párpado superior, de una bioprocracia, estándar, es alrededor de una o dos minutos. Y son todos esos factores que un profesional tiene que analizar para llegar a buscar la intervención. Sí, también la superficie celular, si el paciente tiene un ojo seco o no, porque, claro, un paciente con un ojo seco, no es que no se pueda hacer una bioprocracia, se puede hacer, pero sí, no podemos hacer una bioprocracia con mucho exceso de piel a la hora de retirar. O sea, no podemos retirar un exceso de piel de más, porque hay un riesgo de empeoramiento de su opusión. Hay muchas cosas que valorar en ese sentido. Por eso es que la valoración pre quirúrgica es muy importante. ¿Y hay una edad, hay una edad tope donde uno puede hacerse la operación, o la operación se puede hacer hasta cualquier edad? Realmente no tiene edad. Hay personas muy jóvenes que vienen al confiturio, porque por cuestiones genéticas, no tienen bien marcado el pie en el párpado, o tienen esa bolsa de grasa, pero bueno, por la forma del ojo, genéticamente están predispuestos a tener antes que otra persona. Entonces, no hay una edad límite. Tampoco es que una sola vez se pueda operar. La retroplacia se puede, no se veía de un año u otra. O sea, pero en la edad adulta tampoco hay límite, digamos. Si una persona quiere a los 90 años hacerse la operación, se la puede hacer prácticamente. Totalmente. Están los profines funcionales, no solo estéticos. Tanto la piel, la de nuestro, se la hace, si es normal. Tanto el exceso de piel que tiene, que ya le dificulta el capo visual superior, la visión. Entonces, se hacen reproplacias funcionales a personas de mayor edad. Todo depende del estado general del paciente. Se pide siempre un pre quirúrgico y una utilización clínica. La cirugía es una anestesia local, no es general. Si hay un anestesista que controla el procedimiento, yo particularmente lo hago a un quirúfano, con una sedación, una sedación leve, donde terminamos la cirugía, el paciente ya está despierto y va a su casa. O sea, es algo ambulatorio. No es un anestesista. No, no es un anestesista. Para que el paciente le dé también más confort, más tranquilidad, esté más relajado, y la experiencia también se sienta más tranquilo. Entonces, si la experiencia sea mejor. ¿Se suele dar más la operación en hombres o en mujeres en sociedad? Hoy día, ¿qué te puedo decir? O sea, hoy día, anteriormente sí, eran las mujeres las que predominaban en la consulta, pero hoy día los hombres también, como ya te digo, por cuestiones funcionales, y también dedicar esa mirada de, como mencionabas, que era un acte de cansado, que no refleja cómo se sienta realmente el paciente. Sí. Entonces, están apuntando bastante. Lo que tiene que ver con la mirada, lo que tiene que ver con el soco, con la vista, ¿a partir de qué edad? Quizás fuera de lo que tiene que ver con el estético, ¿cómo uno tiene que tener como mayor atención, con mayor cuidado, en lo que, como va envejeciendo de alguna manera la vista, la mirada, ya saliéndonos un poco de la parte estética? Sí. En cuanto al cuidado de la vista, es la revisión del ser animal, ¿sí? Desde los dos años. Bien. Eso es lo que quiero que sepas, porque la gente muchas veces, mientras ve, y ve más o menos bien, no consulta. Lo importante, ¿no? No sabe. Es la prevención. Totalmente. ¿Por qué te digo esto desde los dos años? Porque hasta los siete años, el aparato visual, el órgano visual, tiene un desarrollo. Y se completa ese desarrollo a los siete anitos de la, alrededor de los siete años que tenemos. Entonces, es fundamental para nosotros, los enfermos, detectar una alteración antes de ese, de ese cierre, de desarrollo, para que justamente pueda evolucionar normalmente esa progresión de visión, y no quedarse con lo que llamamos nosotros ambliopía a nivel técnico, y ojo gado, ojo perezoso, que le llaman. Entonces, por eso es fundamental. El ojito perezoso, que es esa situación que después muchas veces vemos en criaturas que tienen tapado, digamos, el ojito que mejor ven para que el otro haga fuerza. Eso es lo que vemos. Sí. Por eso es que es fundamental el diagnóstico lo antes posible, el tratamiento. Y luego también las pandallas, medían, predisponen, a la medía, a la presión, el astigmatismo, chicos, a veces faltan mucho los ojos, a leyes, no tratadas, y al final entonces les apoyan el astigmatismo alto, hasta que era el otro polo. Y el astigmatismo en una persona, ¿a partir de qué edad? ¿Por qué hay diferentes teorías? Hay algunos que dicen que empieza a dar o empieza a haber señales a partir del 30, otra gente que dice que es a partir del 40, o sea, el promedio que ustedes seguramente deben tener hecho en la estadística. ¿Cuál es? Lo que son los déficits, o sea, las alteraciones de refracción que se llaman miopía o hipermetropía o afirmatismo, generalmente empiezan en la edad escolar. Bien. en la edad escolar entre los 8 o 12 minutos. Hoy día con el tema de las pantallas, que es una nueva pandemia, yo y yo, la geofía, el celular, la tablet, todo eso predispone la aparición y la profesión de mentiras. Luego está la premicia que es la dificultad para enfocar de cerca, que eso aparece alrededor de los 40. Ahí está. Es lo que cuando empezamos a usar un poquito solamente para leer. Alrededor de los 40 años. O sea, que eso sucede a partir de los 40 años. Sí. Tiene su variación en otra vez. Las personas que tienen miopía aparecen más tarde y bueno, depende también de la profesión de uno. En personas que tienen que trabajar con una dictadura o alguien que compra todo el día. Pero evidentemente parece antes. O sea, tiene mayor predisposición. Sí, pero el promedio es un lado de los 40 años. Y, o sea, que para las madres y los padres el cuidado de los hijos es fundamental. Como te digo, a partir de los dos años en general, el chico es siempre maduro, o algún problema en hacer otra cosa que no nos deriva antes. Pero generalmente nosotros sufrimos cuando el chico ya empieza sus primeras palabras. Hasta para preverbar, verbal. doctora, le quiero preguntarle algo que no se habla mucho y que tengo curiosidad personal. ¿Existe el cáncer de ojo? O sea, hay casos porque es un tema que yo habitualmente no lo escucho hablar en ninguna parte, por eso se lo pregunto. La verdad es que ya te preocupamos que hayas tocado el tema porque en un país como el Norte, como la Argentina también, donde tenemos sol todo el año, el cáncer a nivel parofebral es muy alto, altísimo el ruido, y intraocular también. Bien, por eso también es importante la previsión anual en ese sentido porque el cáncer intraocular, el tumor intraocular no se ve y muchas veces cuando da síntomas como una pérdida de visión en la tarde, por eso es importante la previsión anual. Una lesión parofebral que no se cura lleva más de un mes, está ahí como una lesión como una capulita como un grano, persiste, se le pone un tratamiento otro y sigue ahí en indicación de biopsia sí o sí. Una lesión que cambia de color, que aumenta el tamaño también. Hay mucho mayor cáncer que es el cáncer que es el que es el tipo y el más peligroso es el melano. Pero el porcentaje es elevado. A ver, para ir digamos a la que la gente pueda entender bien, el melano es como el lunar que a nosotros nos sale en la piel que nos sale en el ojo, digamos, o sea, un lunarcito que se genera dentro del ojo. O que el melano puede que en el ojo entre el melano lo podemos tener en el párpado que sería piel también y con funutiva que se ve también que tenemos el melanoma de coloides que está intraocular es en el que no podemos ver a simple vista solamente el proceso de la ojo. Bien, bien. Y hay casos. Sí. Hay casos. O es algo de lo cual no se habla y yo digo cuando vaya a la doctora le voy a preguntar específicamente eso porque parece que hay que generar conciencia y ahí está nuestro hincapié digamos entre las tradiciones omenológicas muchas veces no debe de estar rafas y la mente. Claro. Es el ver cómo está la ola salida y sudando un ojo contra el ojo en el ojo en el ojo y en el ojo características del ojo y reflejos que le llamamos nosotros. Ahora estamos en pleno verano quiero contarles yo tengo mucho público que es de México de Colombia de Estados Unidos y demás aquí en esta zona de Latinoamérica bien al sur estamos en verano. ¿Qué sucede con el tema de los lentes en las gafas de mala calidad? La que no tiene un buen vídeo o la que no tiene un buen metal y de repente la gente la compra porque es bonita o porque es económica o porque bueno digo el daño que se le puede hacer al ojo y los brazos aprovechando la temporada del grano siempre digo yo es peor usar una gafa de mala calidad que no usar nada ¿por qué? me explico una gafa de mala calidad pero tiene color un lente de sol pero no tiene el filtro adecuado el lente de sol al ser oscuro entonces hace que nuestros ojos bajen su defensa poco baja la defensa el ojo se dilata la pupila se abre más al ser más oscuro entonces los rayos del sol de luz entran mucho más a los de la retina o sea tenemos mucho más exposición a los rayos dañinos usando unas gafas sin filtro que usando unas gafas con protección ¿me explico? cuando no llevamos nada el ojo como es mucha luz se defiende y contrae la pupila a un tamaño muy pequeñito que no deja pasar tanta luz bien por eso es que es mucho mejor no usar nada a usar un lente sin que lo que sea con el ¿entendió? ¿qué sucede cuando de repente nos duele la cabeza y nos quedamos en un dolor de cabeza una caqueca y no nos damos cuenta que quizás pueda estar relacionado o muy relacionado con el tema de la vista sí hay que descartar simplemente el físico de conmergencia le llamamos hay personas que les cuesta un poco la motilidad angular para enfocar de cerca nosotros necesitamos ciertos movimientos angulares y a veces esos músculos que están como enfocados se les transmiten ese dolor de cabeza entonces necesitamos indicar ejercicio autóctico otros necesitan gafas para hacer gafas entonces están haciendo un sobreesfuerzo es más a veces ese sobreesfuerzo predicó apariciones de los suelos o personas que les salen al suelo o a los botes de ese voto hacia repetición hay que descartar problemas de retracción y en el dolor de cabeza también hay que descartar que no sea por la vista porque a veces la gente se queda me duele la cabeza me duele la cabeza que si la buena sufra de paqueta quizás es la vista ese sobreesfuerzo son músculos los músculos que al final se transmite se manifiesta como un dolor de cabeza el dolor de cabeza también hay que ver el fondo de ojo porque no se trata de hablar de lo peor pero hay tumores cerebrales que se manifiestan como un dolor de cabeza y que a través del fondo de ojo podemos ver nosotros lo que se dice el tema de papila el tema de papila es el nervio óptico que se inflama por causa de una hipertensión craneal o sea hay un problema cerebral que causa el dolor de cabeza pero tecnológicamente lo podemos nosotros ver ese tema de papila que es un signo indirecto y que algo está pasando allá de lo que o sea que no es solamente el dolor de cabeza o sea hay muchas cosas que bueno un dolor de cabeza puede ser algo más bien ahora vamos a la parte plástica o la parte si se quiere estética esta cuestión de que uno por ahí cuando no ve no se quiere poner anteojos ya sea por buquetería o porque considera quizás que todavía no la necesita y están como así los objetos así chinos y aquí arrugan o arrugamos mucho y eso también ese movimiento hace que nos caminemos arrugando realmente lo que siempre hay un río es que si no se pone en el papá tiene hasta ojo o si no se corrige con el pie con tanto o si no quiere en el trabajo o operarse al final le está agradeciendo ese esfuerzo como activo o si termina arrugando así mira todo si lo la pita de caballo porque esos movimientos hace el ojo para enfocarse se llama un esfuerzo estero que lo posee una habilidad que tiene el ojo para sobre enfocar y ver más vítido a pesar de no llevar la paja pero es un esfuerzo que no hace pero es una expresión bueno ahora después de esa situación de esa expresión que nos queda vamos a entrar un poco en la parte estéril qué se puede hacer para cambiar esas arruguitas ese frunce aquí de seño que se suele hacer las arrugas por haber hecho tanta fricción en ese detalle que tiene que ver más con con la plástica por decirlo de alguna manera con lo estético también en su especialidad entra si viene una persona que dice yo no solamente quiero solucionar un tema de la vista por un tema técnico de ver bien o de tener mejor mi párpado sino que quiero si son las dinámicas cuando nosotros expresamos o nos reímos en la mímica la famosa la reticulación ahí entra la toxina autónoma entonces para relajar esos núcleos y que no se contraiga con tanta fuerza entonces disminuye esas arrugas y también esa contracción suaviza entonces la toxina previene también en parte que esas arrugas se vayan profundo de la necesidad y que también activa lo tienen en parte que sobre Gracias. 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 Analegis. Barreto-g arroba chimei.com. Analegis barreto-g arroba chimei.com. Y el teléfono despacio es 0976, 105,75. León de la mano izquierda. Bien. Con un prefijo de aquí de Paraguay que es más 595, más 595 y el teléfono, a ver si es... 976, 955, 175. Ahí está. Aquí lo tenemos. Entonces, en total sería más 595, 0976, que no sé si el 0 va o no, 955, 175. Doctora, le agradecemos muchísimo. Van a estar muy agradecidas mis seguidoras. Sí, tengo público mayormente femenino. Vamos a ver si podemos venir en otra oportunidad para que nos hable específicamente de las cataratas, de este tema que a una gran cantidad de gente atormenta, ¿no? Las famosas cataratas. Así que en otra entrevista vamos a ver si podemos profundizar en ese tema, ¿sí? Le agradezco muchísimo. No se olviden la doctora Anaí Barreto, aquí en Paraguay. Asunción también atiende en Encarnación y en qué otras ciudades de aquí de Paraguay. Yo lo digo solamente en Asunción aquí y en... Y en Encarnación. Bueno, Asunción y Encarnación la pueden ubicar. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en una próxima camiseta. Gracias.